... Amigos de Agronorte, bien, jornada de lunes, aquí en la Asociación Agropecuaria de Artigas. Carlos Molina, bienvenido una vez más a nuestra ciudad. Un gusto poder volvernos a encontrar hoy para compartir información acerca de esta jornada que organizó el plan aquí en Artigas. Y lo que creo que es bastante relevante para esta hora que estamos haciendo la previa aquí, la presentación de los datos de las carpetas verdes. Bienvenido. Bueno, un gusto como siempre estar aquí en Artigas, en la sede de la agropecuaria, compartiendo con los productores la información de cierre del ejercicio 16-17 del programa de carpetas verdes, conocido como carpetas verdes del plan agropecuario. Un número importante de productores que nos acompañan. Y, bueno, como siempre digo, este programa que el plan lleva adelante funciona porque los productores, un número importante de productores de Artigas, además de productores del resto del país, por supuesto, nos prestan su información. Y, bueno, agradecerles a ellos que ellos son los verdaderos protagonistas de este programa de monitoreo. Ingeniero, dentro de lo que son los datos que arrojan todo ese periodo de tiempo que usted ha nombrado, para ir, no tomando forma, ¿cómo estamos? Bueno, nosotros lo que estamos presentando es el ejercicio 16-17, ¿verdad? Que va desde el 1 de julio de 2016 al 30 de junio de 2017. Ejercicio que tiene algunas particularidades, como todos los ejercicios, pero este ejercicio tuvo dos o tres aspectos bien de importancia. El primero, si nosotros miramos el comportamiento del clima reflejado en el crecimiento de las pasturas, el Plan Agropecuario tiene un programa de monitoreo satelital del crecimiento de las pasturas, del campo natural me estoy refiriendo, que mide objetivamente cuánto crece el pasto. Más allá de la percepción que los productores tienen, mide objetivamente el crecimiento del pasto. Y podemos ver en este 16-17 que estamos analizando, que el ejercicio se partió en dos mitades. Un primer semestre con un crecimiento en basalto, fundamentalmente, que es esta zona. Un crecimiento del pasto por debajo de un año promedio, pero a partir de finales de diciembre, a partir de las fiestas, por efecto fundamentalmente de las precipitaciones abundantes que hubieron en el verano, un crecimiento realmente importante por encima hasta incluso casi un 40% de un año promedio. Es decir, todo el segundo semestre del año, enero, junio, que era lo que se veía y lo que uno conversaba con los productores, hubo más pasto que lo normal. Al contrario, en la primera mitad, julio, diciembre, hubo menos pasto que lo normal, con una primavera fría, tardía y con un invierno muy frío también y muy extenso. Eso, por un lado, marcó el ejercicio. También lo otro que marcó el ejercicio, pero que no es determinante, pero que también influye, fue el comportamiento del dólar. El dólar en el año anterior, en el 15-16, había tenido un comportamiento creciente frente al peso de casi 20%. En este ejercicio 16-17, el dólar pierde valor y se estanca, digamos, se posiciona en los 28 pesos por dólar y se mantiene durante todo el ejercicio en ese valor, que es aproximadamente entre 5 y 6% menos que el año anterior. Eso no es determinante para las empresas, pero influye fundamentalmente en los costos de producción. Entonces, con esas dos particularidades, sumado a la cuarta caída consecutiva del precio en promedio del ejercicio de la hacienda gorda, hace una combinación bastante compleja. Tenemos entonces un crecimiento del pasto diferencial primer-segundo semestre, una caída del valor del dólar frente al peso, un precio de la hacienda gorda que cae por cuarto año consecutivo y un precio de la hacienda para reposición, ganado para el campo, que en términos generales se mantiene respecto al año anterior. El que defiende más al productor es el ternero en este ejercicio. Respecto a los ovinos, los valores o caen o se mantienen, mirando un poco, dependiendo de la categoría y el momento del año, y respecto a las lanas, el valor de las lanas medias o gruesas cae y el valor de las lanas finas crece. O sea, hay una combinación no del todo favorable para el productor. Entonces, los resultados de las empresas de esta zona, que nosotros tenemos información de esas empresas, estamos hablando, no estamos hablando de los ganaderos en general, sino que estamos hablando en particular de los que nosotros tenemos información. Si los separamos por sistema, ciclo completo por un lado, y criadores por otro, los productores ciclo completo que nosotros monitoreamos tuvieron algo más de producción en kilos, vendieron a menor precio, tuvieron mayores costos, lo que implica que tuvieron una caída del ingreso de entre el 5 y el 7% respecto al año anterior. Los criadores produjeron prácticamente que lo mismo que el año pasado, tuvieron más costos, vendieron a un valor algo inferior al año anterior, 1% inferior, lo que determinó, defendidos en particular por las lanas finas, determinó que el ingreso fuera prácticamente el mismo que el año pasado. Entonces, ciclo completo que pierden ingreso respecto al año anterior entre 5 y 7%, criadores que empatan respecto al año anterior, defendidos fundamentalmente, por un lado, por el precio del ternero y por otro lado, por el valor de las lanas más finas. Entonces, el mayor crecimiento del pasto que decíamos al principio, no se vio reflejado en mejores ingresos. Nosotros lo decíamos en febrero, en marzo estuvimos acá en Artigas, haciendo un análisis a mitad de ejercicio y decíamos, que haya más pasto no quiere decir que vaya a haber mejores resultados. Y eso fue lo que al final se dio. Hubo más pasto por diferentes motivos, no hubo mucha más productividad. La productividad fue un poquito por arriba, entre 2% y 3% más apenas. Digo apenas porque en el este y el noreste las productividades fueron bastante mayores, incluso hasta 15% superiores. Pero en esta zona, por las altas temperaturas y por otros motivos, los productores no pudieron cosechar ese más pasto en más carne. Los ganados venían mal de la salida del invierno largo. La primavera corta y fría también afectó. Entonces pasó lo que nosotros decíamos en febrero o marzo. Más pasto no significa más resultado, por el contrario. Más pasto, a pesar de esa disponibilidad mayor, significó para los ciclos completos una pérdida del ingreso promedio y para los criadores un empate técnico, podríamos decir. Ahí afectó, como decíamos, la caída del precio y la suba generalizada prácticamente de los costos de producción de prácticamente todas las empresas que nosotros monitoreamos. La verdad que no son noticias nada alentadoras, si se viene el caso, si lo miramos fríamente. Pero, ¿qué hace el productor del norte? Entonces, se planta una cierta incertidumbre con respecto a lo que viene. Un año que también va a venir cargado con el aspecto electoral. También creo que el gobierno es partícipe de muchas cosas también en todo esto. ¿Y qué hace el productor en su medida? ¿Él tiene que tener mucha cautela, como ya se anunció al comienzo de este año? ¿Va a seguir esa presión fiscal por otro? ¿Cómo lo va a ir manejando? Bueno, la cautela y la prudencia siempre son buenas consejeras, ¿no? Y siempre son buenas acompañantes de cualquier viaje. En este caso, un viaje de producción a través de una empresa ganadera. Siempre la cautela y la prudencia son buenas compañeras. Y, ¿qué hacen los productores? Bueno, sin duda que la diversidad de situaciones hace a la diversidad de respuestas. Pero, lo que nosotros vemos en general es que los productores intentan, de todas las formas, ajustar los costos de producción. Estamos viendo en estas empresas que nosotros monitoreamos, para hacer eso, entre otras cosas, hay menor contratación de personal. Achique incluso en la mano de obra ocupada en las empresas, como medida de ajustar los costos de producción. Y, por otro lado, lo que también vemos, aquellas empresas que logran enfrentar con éxito este escenario que siempre tiene alguna complicación para el ganadero. Cuando no es el dólar, cuando no es la inclemencia climática, cuando no es la caída del precio, o cuando no son las tres dificultades. Aquellos productores, mirando los 16 ejercicios que nosotros tenemos, y las 150 empresas aproximadamente que monitoreamos durante cada uno de los ejercicios. Aquellos productores que logran salir adelante frente a escenarios adversos y siempre están en punta en cuanto a los ingresos que generan sus empresas, son aquellos que tienen una alta presencia y una alta dedicación en sus empresas, por diversos motivos, están allí, están decidiendo, están encima de sus procesos, pueden hacerlo, hacen una inteligente combinación del uso del campo natural y del uso de la suplementación y o los mejoramientos forrajeros, con una carga ajustada y con una fineza en el ajuste de lo que sucede de los procesos de los manejos de sus empresas realmente destacada. Nosotros presentamos un caso de la zona, un vecino de esta zona, que con apenas 600 hectáreas, con IAT 50, logra ingresos de más de 100 dólares libres por hectárea. ¿Qué hace ese productor? Bueno, tiene los procesos ajustados, un manejo del ganado ajustadísimo, un manejo de la majada ajustadísimo, un manejo de la carga segura, y una alta presencia y una alta dedicación y una alta capacidad de gestión. Esa es la forma que han encontrado los productores para enfrentar un escenario no del todo favorable. No tratando únicamente de ajustar los costos, sino tratando de ajustar los costos, pero teniendo adecuados niveles de productividad, porque se pueden ajustar los costos y afectar los niveles de productividad. La idea es ajustar los costos sin afectar los niveles de productividad. Por ahí hemos nosotros visto con información objetiva que por ahí va la respuesta de los productores para lograr ingresos satisfactorios, sostenidos en el tiempo, a pesar de un ambiente que no parece del todo favorable. Ingeniero, la verdad que como siempre es muy instructiva la entrevista. Creo que a la gente le va a llegar bien el mensaje. De nuestra parte agradecemos estos minutos para nosotros y dejamos el micrófono abierto para que haga el cierre de la nota y le deseamos una feliz estadía. Creo que hoy mismo ya se mueve, ¿no? Ya se va hoy. Sí, mañana tenemos una actividad en Pella Unión y en Tomás Gomenzor, o sea que tenemos dos actividades más. Por suerte podemos estar otro día más en Artigas, que realmente nos gusta y nos tratan muy bien. Es un lugar donde nos gusta mucho venir. Y bueno, para cerrar, digamos, eso que yo contaba recién, que es un caso que no tiene valor estadístico y no es la idea que tenga valor estadístico, es el análisis de un caso de carne y hueso, un productor real. ¿Qué es lo que hace? Bueno, en términos generales podemos decir que aplica ese productor lo que el plan pregona desde siempre, ¿no? Finesa en los manejos, finesa en los procesos, carga segura y dedicación y presencia. Por ahí, a pesar, reitero, no es que sea fácil ni es que no haya adversidades. Por supuesto que hay adversidades, el ambiente no está del todo favorable y hay complejidades, pero por ahí es la forma que el productor ha encontrado para enfrentar esta situación no del todo favorable, generando ingresos satisfactorios que le permiten vivir dignamente de su oficio de ganadero y sustentables, sostenidos en el tiempo. ¡Gracias!